El Che y Huesca se enfrentaban en el Martínez Valero, venían los dos de sumar tres puntos, aquí lo intentó muchísimo más el Huesca, fíjense en esta ocasión clarísima que tiene Borja García, se demarcha alto, otra para el Huesca, Rafa Mir, solo evita el gol, la bota de Gonzalo Verdú, de nuevo a la carga el equipo de Mitchell, de nuevo Rafa Mir, este es Edgar Badía que se hace grande, imágenes ya del segundo tiempo donde el Huesca iba a seguir inclinando el campo, de nuevo Ferreiro esta vez con la zurda, su disparo, no encontró portería y la más clara, esta de Galán que se cae y se levanta y fíjense donde la pone, para Miquel Rico que a bocajarro, solo delante de la portería, sin oposición a cinco metros del gol, la envió fuera, lo siguió intentando el ex del Athletic Club de Bilbao con este disparo con la zurda, tiene que rectificar y lo hace a la perfección Edgar Badía, en las ocasiones del Huesca, otra más, esta de Rafa Mir, no consigue girar bien el cuello y la única, la más clara del Elche, se la fabricó Lucas Bollé, al final el disparo le salió demasiado desviado, pero la tuvo el equipo de Almirón y la tuvo también el de Miquel, en la última del partido, disparo de David Ferreiro, otra vez en Carvadía, el mejor del Elche, al final, reparto de puntos, Elche cero, Huesca cero.